Reporte 100 Buena voluntad Es cierto que las cárceles están repletas De presuntos culpables, de gente que no Ha lastimado a la sociedad o que ha sido víctima Pues de la pobreza misma De la desigualdad Esto de que podrían salir de prisión Quienes no tuvieron acceso a una defensa Adecuada, las mujeres que se han Practicado un aborto Los narcomenudistas O las personas que Fueron obligadas a caer En prácticas de delitos contra la salud Las personas con narcóticos Por el hecho de La presión social y del entorno social En el que viven los campesinos y demás Es una buena declaración de principios Insisto, pero tiene graves problemas Y no está inscrita en un verdadero proceso De construcción de paz Porque así se está ofertando Se está ofertando como una Un mecanismo para la paz y la reconciliación Ciertamente las amnistías Lo pueden ser Pero solo son uno de muchos elementos Al final Lo que tendríamos que estar discutiendo Es los mecanismos De justicia transicional Que son aquellos Mecanismos de justicia extraordinaria Que llegan a ocurrir en sociedades Que vienen saliendo De conflictos armados y demás Nosotros podemos reflexionar Yo soy partidario de que así sea Y estoy convencido de que Si en México existe un conflicto armado No internacional Un conflicto armado interno Yo creo que sí Aún sin Alguien no lo creyera O no considerara Que esta es la situación Que vive México La realidad De la grave crisis De derechos humanos E impunidad Pues es evidente Nadie la puede negar Claro que necesitamos Un proceso de paz Y de reconciliación Pero de entrada Déjame por ejemplo Ponerte uno de los Grandes, grandes problemas Que tiene esta ley De las grandes omisiones No hay ni un solo parrazo De que va a suceder O de como el estado Va a proteger Y garantizar la reinserción De las personas Que salgan por ejemplo Por los campesinos Que fueron orillados A la siembra de amapola O de marihuana La ley no trae Una sola coma Una sola directriz En este sentido Porque lo que sí puede suceder Es que salga Alguna de estas personas O varias de estas personas Regresen a sus lugares De origen Y los maten Exacto Porque tienen información Porque saben Para los grandes cárteles Para las redes de criminalidad Saben que estas personas Son cabos sueltos No saben Que dijeron En la cárcel No se sabe nada Si hubiera un sistema De justicia transicional Mecanismos de justicia transicional Podría estar por ejemplo Funcionando en el país Y debería de estarlo haciendo Una comisión de la verdad O un mecanismo internacional Contra la impunidad Entonces las personas Antes de salir Podrían decir Todo lo que saben De sus comunidades De quienes fueron Las aquellas personas Que los orillaron A cometer estos Ilícitos por necesidad Pujados por la pobreza Por la desigualdad Y entonces el estado También tendría la obligación De desarticular Esas redes de criminalidad Canalizando esta información Que pudieran dar A las fiscalías A los órganos Del estado Encargados De perseguir Delitos Y ya las personas Pues no necesariamente Tendrían que reinsertarlas En los lugares De donde vienen Sino en el lugar Donde se les pudiera garantizar Su vida Y una plena Reinserción Social Ese es uno De varios problemas Al final de cuentas Esto que se nos está ofreciendo Como una oferta Una medida de justicia Social Que si lo es Si hay muchas personas Que definitivamente Tienen que salir No está resolviendo Los problemas de fondo Este del narcomenudeo De la siembra De droga Es por ejemplo Uno de estos De estos grandes O millones De estos grandes temas Pero hay otro Por ejemplo Con las mujeres Que saldrían Por haberse practicado Un aborto Sí Vamos a pensar Porque aparte Esa iniciativa es federal O sea Del cuero federal Exactamente Y el aborto Se castiga en lo local Exactamente Sí El primer gran problema O sea No hay mujeres presas En lo federal En lo federal Es por haberse practicado Un aborto Exacto Pero sí en los estados Por eso Le está dejando ahí Un transitorio A la secretaría Un artículo transitorio En la reforma Para que la secretaria De gobernación Cabildee Y haga las gestiones Necesarias Para que En los congresos De los estados Se expliquen esta ley Para que sí pudieran Salir las mujeres Que están Presas por aborto En los estados Bueno Quiero ver yo Que Olga Sánchez Cordero Convenza a Diego Si no Al gobernador De Guanajuato Y al congreso De Guanajuato Un estado Muy conservador Con una postura Muy lamentable En el tema De protección A la mujer Y pon tú Que la presión social Por ser la iniciativa Que se está proponiendo Haga que sí Se apruebe Una ley de amnistía Se perdonará A las mujeres Que están Jurgando penas Por lo que Hicieron en el pasado Pero al otro día Una vez Un día después De que salieran Estas mujeres El delito Sigue ahí En el código penal El delito Todavía se persigue Entonces pareciera Que se están Liberando las cárceles Para que entren Nuevos Presuntos O sea El fondo sería Despenalizar el aborto Ese sería el fondo Ese sería el fondo Si queremos entrar Qué bueno Y si hay que dar La amnistía También Pero cómo Hacemos para que El sistema Deje de ser justo Injusto Perdón En contra de las mujeres Esos son los temas Que de fondo Tendríamos que Estar discutiendo Exactamente No digo que no se hable De amnistías No digo que no Se saque de la De prisión A quienes no deberían De estar ahí Que le cuestan Al Estado mexicano Que son Una carga innecesaria Y que destroza Vidas y familias Pero hay que hacerlo bien La cuarta transformación Le urge Le urge Congruencia En su entendimiento Del sistema De justicia penal Porque por un lado Están proponiendo Esta noticia Y por otro Están haciendo cosas Como ampliar el catálogo De delitos Que meditan Prisión preventiva Oficiosa La famosa Prisión automática Eso que el presidente Nos receta Un día sí Y el otro también De ya es delito grave La corrupción Ya es delito grave El robo a casa Habitación Bueno Me detengo en robo A casa habitación Que se llevó irresponsablemente Al artículo 19 Constitucional Imaginemos Que las personas Que trabajan En el hogar Las mujeres trabajadoras Del hogar Podrían quedar Automáticamente En prisión Si se les encuadra En ese tipo penal En ese delito Entonces Le urge Insisto A la cuarta transformación Congruencia Y sí Entrarle al tema De fondo Y dejar De incentivar Y de acrecentar Este derecho penal Del enemigo Como se le conoce En el que El punitivismo penal En el que La sanción penal Y el exceso En el uso Del derecho penal Es una política Para supuestamente Combatir la impunidad Si también esta ley De amnistía Evidencia Las fallas En el sistema De justicia De este país Alfredo Lecona Porque Pues Si un indígena En su proceso legal No contó Con intérprete O con un defensor Se supone Que ya el juez De manera Automática Debiera liberarlo Sin que haya Una ley de amnistía Así es Yo escuchaba Jacobo Dayan En varias entrevistas Haciendo Un énfasis En esta En esta parte Y dice bueno Y estoy completamente De acuerdo Tendríamos también Que investigar Al estado A la judicatura A aquellos funcionarios Del sistema Judicial Del sistema De justicia Que les impidieron Ese acceso Exacto Pues eso es De negación De justicia Entonces No estamos resolviendo Los temas de fondo Si nada más Nos vamos Al pasado En un acto Único De liberación Que bueno Que se ve Pero si no se resuelven Los problemas Del sistema De justicia Tan arraigados Tan profundos Que generan tanta desigualdad Tanta criminalización De la pobreza Pues al otro día Vamos a estar igual Y habrá jóvenes Que tienen que demostrarle Al juez Que fueron obligados Pero en esa demostración Al juez De que fueron obligados Tendrá que Están secuestrados Están secuestrados Que van a saber Que van a saber En las comunidades Que hablaron O que salieron Por un X o Y situación Y los ponen en peligro Exactamente Así de sencillo Eso te puede terminar Mandando al matadero Un montón de personas Alfeo Lecona Te agradezco mucho Este análisis Gracias por compartirlo Siempre Por tu generosidad De compartir Tus conocimientos Y tus puntos de vista Al contrario Te mando un fuerte abrazo Igualmente Alfeo Lecona Activista promotor De los derechos humanos Integrante del colectivo Seguridad sin guerra Hablando sobre esta propuesta De ley amnistía Reporte 100 Cierre, cierre, cierre.